A pesar de que en algunos municipios de Chiapas se han presentado lluvias, en algunos casos fuertes granizadas como la que se presentó el día de ayer en San Cristóbal de las Casas, la temporada de lluvias aún no está cerca. A decir de las autoridades de protección civil, será para mediados del presente mes cuando se registren lluvias con mayor frecuencia, por lo que las acciones en el combate de incendios todavía no hay que cantar victoria. A decir de Luis Manuel García Moreno, titular de protección civil en la entidad. Si bien es cierto, llevamos poco más de 5 mil hectáreas de incendios forestales hasta el momento y de manera preliminar, se han protegido muchísimo más hectáreas, pero no podemos bajar la guardia porque todavía faltan, repito, cerca de 20 a 30 días para que inicie la temporada de lluvias. Cabe hacer mención incluso que las bajas temperaturas aún se mantienen en las regiones Maya de los Llanos, Frailesca e Ismocosta, donde se presentan condiciones atmosféricas extremas que pueden provocar incendios de acuerdo a protección civil estatal. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!